Bueno, hoy no me quejo de mi jefe, la verdad es que se la voló al dejarme jugar con todas estas maquinitas. Está increíble como las vemos desde abajo y nos gustan, pero al estar tan cerquita de ellas y volar en una, ¡wow! Tienen tantos botones tan funcionales, ¡te encanta! ¡Ay! Yo creo que voy a heredar la profesión de mi papá y me volveré piloto. Chequen este repo que hice con el mero mero de Eurocopter. Sin duda, el helicóptero es el medio de transporte más adaptable del mundo. Y en esta ocasión, la mayor empresa fabricante del planeta, nos dejó probar un par de sus modelitos, que no es por nada, pero son y están increíbles. Si no, chequen si hay aquí y sus vueltas para que no sufran en el tráfico. Esta vez, un par de helicópteros de Curiel, fueron los juguetes que le prestaron a la flaca. Y no son cualquier aparato, ¿eh? Un helicóptero de esta serie, logró aterrizar en el pico del Monte Everest, imponiendo un récord mundial, que será muy difícil de igualar. ¿Saben por qué? Pues porque ya no hay montaña más alta, nada más por eso. Pero, ¿qué onda? Los franceses son imparables, no solo tienen el tren más rápido del mundo, también el avión más grande. Y no olvidemos el Concorde, que era el avión más rápido de pasajeros y ahora el helicóptero que vuela, despega y aterriza a mayor altura. La cosa es, ¿qué sigue? Solo cuestión de tiempo, pero algo harán. Yo ya me traje aquí a Alex, él es director comercial de Eurocopter. Alex, antes que nada, muchísimas gracias por el que me enviaste. De nada, espero hayas disfrutado el vuelo. La verdad es que sí, lo disfruté muchísimo. Y es increíble cómo pueden hacer todo esto, o sea, tiene mil funciones. Cuéntame. Pues sí, obviamente para volar se requiere vigilar a muchos parámetros en vuelo para una máxima seguridad. Y entonces se trata de tener todos los parámetros, cuidarlos y volar para estar dentro de las normas de seguridad. Oye, pero además veo toda la variedad de funciones, me explicaban de como los cronometritos y motores, o sea, tienen dos motores o algo así, ¿no? Bueno, por lo menos en el que volé me comentaron. Así es, pues tenemos helicópteros de un motor, helicópteros de dos motores, cada motor se comporta de cierta manera. Y entonces el capitán en vuelo pues trata de cuidar los parámetros para ver que están dentro del límite y que el vuelo se hace dentro de la mayor seguridad. Claro, porque aparte veía, o sea, que apenas y se tocaba lo que es, ¿cómo se llama esto? Se llama el cíclico, el mundo cíclico sirve a ubicar tu helicóptero en el espacio, en una dirección o en otra. De igual manera tienes de lado lo que es el colectivo y que sirve a darle mayor potencia a la aeronave para subir o bajar esa potencia para bajar. La verdad es que, o sea, yo veía y apenas lo tocaba, me dices que es hipersensible. Así es, y es la gran diferencia con el avión. El avión se maneja con los brazos, entonces es un poquito menos sencillo. A cambio del helicóptero, todo con la muñeca, se maneja el helicóptero en vuelo. Y no, 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 bueno, me dejó impactada todo eso, te juro, así vi y dije, no inventes. Y además este, precisamente, o sea, yo dije, esto parece un freno de mano, como que es, o que... Y es exactamente, ¿le da la potencia o para qué exactamente funciona? Así es, le da la potencia, o sea, otra vez, si el piloto lo levanta, no es para frenar, sino es para agregar potencia y que el helicóptero se suba. Básicamente es esto. Y cuando requiere bajar el helicóptero del capitán, pues va bajando poco a poco esa misma potencia para permitir a la aeronave bajar a la velocidad que uno quiere. Oye, y bueno, como viajar en el helicóptero, ¿hay reglas de seguridad? Me decían también que había dos muy importantes para ascender y descender del helicóptero, ¿no? Sí, así es. Todo requiere ciertas normas para que eso se pase dentro de un marco de seguridad máximo. O sea, un helicóptero, cuando uno baja, que está todavía funcionando, con las palas girando, tiene que salir hacia adelante del helicóptero y jamás hacia atrás, porque muchos helicópteros tienen un rotor de cola que llamamos clásico, que está fuera y que puede presentar un peligro. Oye, Alex, pues me encantó, la verdad es que me encantó aprender de esto porque es muy interesante y bueno, todo lo que me falta, ¿eh? Bueno, por supuesto, ya sabes, eres bienvenido aquí y ya ves, tenemos una pequeña sorpresa con el vuelo que queda para salir de nuestra empresa, que es, bueno, lo último en cuestión tecnológico. ¡Wow! Alex, muchísimas gracias, la verdad es que me siento súper feliz. Ya voy a probar dos helicópteros más. Bueno, o sea, el que vine y en el que me voy, ¿verdad? Así es, hasta pronto. Gracias, Alex. Bueno, pues espero que al igual que siempre todas estas aventuras del programa les hayan encantado. Yo los espero la próxima semana, ya lo saben, con más de todo lo que siempre 4Play tiene para ustedes. Yo me voy en mi Super B4, el helicóptero monomotor más moderno del mundo. ¡Nos vemos! Yo soy Jackie y les digo, bye bye. ¡Suscríbete al canal!